Me guapo, tú me amargas así ¿Qué va, tío? Un rato cantando aquí el tema y este no era Pone el otro Termino que ríeste, alache Solo pa' ti y pa' más nadie Porque me voy hasta la pieza a huir Quiero que me baile a mí Termino que ríeste, alache Solo pa' ti y pa' más nadie Porque me voy hasta la pieza a huir Quiero que me baile a mí No me voy hasta que no puedo estar Llego que ríe paso a buscar Y ya voy a hacerlo una vez más De verdad Todavía te quiero más Y tú ya me haces soñar Te quiero tu boca y nada más Termino que ríeste, alache Solo pa' ti y pa' más nadie Porque me voy hasta la pieza a huir Quiero que me baile a mí Termino que ríeste, alache Solo pa' ti y pa' más nadie Porque me voy hasta la pieza a huir Quiero que me baile a mí Milú, milú, pa' mí Milú, milú, pa' mí Milú, milú, una Milú, milú, una Eso me gusta a mí Tus besos de chocolate Tú te pones malas Tú no te vayas de mí Choca, choca Con mi boca Con mi boca Tú te pones malas Quédate conmigo aquí Termino que ríeste, alache Solo pa' ti y pa' más nadie Porque me voy hasta la pieza a huir Quiero que me baile a mí Termino que ríeste, alache Solo pa' ti y pa' más nadie Porque me voy hasta la pieza a huir Quiero que me baile a mí